¿Dónde está Germán? Se tuvo que ir ¿Cómo que se tuvo que ir? ¿No tienes a alguien que nos ayude? Pues voy a ver, señora ¿Por qué siempre llegas tarde? No me puedo despedir Ya vete ¡Siguiente! 200 por toda Carlitos, ahí en la casa donde chambeo andan buscando a alguien para que cuide a una persona Hola, él es Carlos Carlos es pasante en medicina Yo diría más bien pausante Porque me faltaron como ocho semestres Más el servicio, el internado ¿Este de dónde lo sacaron, Susana? Pues no se ve muy preparado Es torpe y hasta un poquito intrudente Justamente lo que necesitamos para Paola Mi contrato dice que tengo que estar al pendiente De lo que se te ofrezca Se me ofrece que te vayas Susana, ¿ya probaste esto? No puede ser que después de tantos años Confundas la leche de almendro y la de coco Tíralo a la tarja y me preparas otro Ya te apunté todas tus obligaciones para que no se te olvide Conducir la sesión de yoga No, pues ¿qué más quieres? Cuidar que no se ponga de mal humor cuando le dé hambre Llegaste tarde, chale Ya no tenemos taco de ojo Es broma, hombre ¿Por qué no ves? Mi novio Eric me cortó Y las que supuestamente eran mis amigas Dejaron de hablarme ¿Quieres tirar las piernas? Tengo una mejor propuesta No hay que sentir miedo cuando la cosa se oscurezca Porque en la oscuridad es donde brillan las estrellas Y otra cosa ¿Qué más quiere que le haga masajes de pies? Pues eso también, apúntale ¿Qué haces? Pues un masajito de pies, ¿no? ¿No?